Bien, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación acerca de qué es OpenAI y acerca del grupo de trabajo en inteligencia artificial y educación. OpenAI es un laboratorio de investigación de inteligencia artificial fundado en San Francisco, California, en diciembre de 2015 por Elon Musk y Sam Altman. Está dedicado a crear un futuro en el que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad. Se centra en la investigación por aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo. Y en 2021 lanzaron una aplicación que se llamaba Playground y en el año pasado, en noviembre de 2022, generaron también y lanzaron una aplicación llamada ChatGPT. Y esto ha sido un punto de partida muy importante que ha empezado a ser discutido en diferentes niveles educativos, especialmente en Estados Unidos. He empezado a utilizar esta plataforma para automatizar y que sirva como punto de partida para algunos procesos en educación. ¿Qué es en sí OpenAI? Vamos a enseñarles algunos ejemplos. OpenAI, por ejemplo, aquí estamos utilizando el Playground. Lo que hacemos es ponerle una serie de prompts o de instrucciones. Por ejemplo, aquí estamos pidiendo que diseñe un plan de sesión de dos horas para la licenciatura en psicología acerca de teorías del aprendizaje. Debe de incluir tres objetivos de aprendizaje que sea basado en proyectos y que incluye las estrategias de evaluación. Una vez que uno pone estos prompts, el software, a través de los algoritmos, lo que hace es que desarrolla la propuesta. Como ustedes podrán ver, es una propuesta que parece ser interesante e inclusive como punto de partida para una posible planeación didáctica. Incluye los objetivos de aprendizaje y las actividades. Además de esto, también sirve, por ejemplo, para desarrollar sílabus. Este es un sílabus de estadística inferencial para una maestría en sociología, por ejemplo, que incluye los esquemas de calificaciones, las distintas unidades. De igual manera, sirve para el diseño de rúbricas. Uno puede solicitar rúbricas con ciertas características de ciertos objetivos de aprendizaje o de ciertos productos y las genera de manera automatizada. Pero también, por ejemplo, sirve para la investigación. Puedo proponerle o puedo solicitarle que desarrolle, en este caso, una propuesta en particular de un diseño de investigación para ver cómo utilizar el OpenAI en educación superior. Y se le pidió un diseño cuantitativo. Entonces, me está proponiendo, por ejemplo, un diseño cuasi-experimental. De igual manera, yo aquí le estoy solicitando algunas referencias acerca del uso de OpenAI en educación. Bien, pues, en sí, las posibles aplicaciones en educación, como han podido observar, es que sirve de asistente de escritura, traducción de lenguaje, personalización del aprendizaje, asistente para procesos de investigación, generador de planeaciones, materiales didácticos, se pueden generar también exámenes por aquí, y evaluación. Y, finalmente, también, esta es una aplicación interesante, similar a WolframAlpha, puede resolver problemas matemáticos y también puede resolver algunos problemas en procesos de programación en diferentes lenguajes. Bien, pues, a pesar de todas estas bondades, sin duda han empezado a emerger varios dilemas éticos. Uno muy recurrente que se está mencionando es cómo los estudiantes han empezado a utilizar estos softwares para poder realizar las tareas o los proyectos que se les han solicitado. Y cómo, a través de estos algoritmos que generan estas respuestas, pues, es muy difícil identificar, por ejemplo, el plagio. Inclusive, ya existen algunos softwares que se dedican más allá de antiplagio, viendo si fue copiado de otras fuentes. También ya se desarrollaron softwares que nos permiten ver si se utilizó inteligencia artificial. Es por todo esto que queremos invitarles a este grupo que tiene la finalidad de tratar de reunirnos de manera periódica para poder discutir cómo podemos utilizar y emplear esta tecnología en educación. Entonces, esperamos que sea de interés para todas y todos ustedes. Y por aquí nos vemos.